Hola a todos, espero que les haya gustado mi primer tutorial acerca del flujo de caja para el manejo de las finanzas personales. Hoy yo les quiero enseñar cómo construir una tabla de amortización, la cual va a ser muy útil para que nosotros aprendamos a reconocer cuánto nos cobra un banco, una entidad financiera, por la plata que nos presta, cuánto tenemos que pagar de cuotas y esto después lo vamos a involucrar en el flujo de caja. Vamos a hacer el ejercicio práctico para que aprendamos estos conceptos que les quiero enseñar. De igual manera como la vez anterior, quiero tratar de explicarlo sin utilizar mucho lenguaje técnico. Vamos a colocar el valor del préstamo o el valor del crédito. ¿Listo? El valor del crédito entonces es la plata que me va a prestar el banco. Vamos a hacer un ejemplo con 10 millones de pesos. ¿Listo? Ese crédito me va a generar una tasa de interés, que es lo que el banco cobra por prestarme el dinero. Esa tasa de interés es un valor porcentual que oscila, pues, no sé, entre el 0,5, 0,8% y el 2, 2,8% depende de la tasa de usura que esté vigente en el momento y pues las políticas de crédito de cada entidad financiera. Yo voy a tomar, por ejemplo, una tasa del 2% efectiva mensual. Es importante esto. La palabra efectiva mensual, que es con la que debemos operar. Siempre vamos a operar con tasas efectivas. Generalmente, un crédito maneja tasas de interés vencidas, o sea, que me cobran los intereses cuando haya transcurrido el periodo. Si yo tengo que pagar cuotas de intereses, cuotas de, la cuota del crédito la tengo que pagar mensual. Entonces, una vez que transcurre un mes, un mes, el banco me va a calcular cuánto debo yo en ese momento y me va a cobrar el porcentaje sobre el saldo del capital. Ahorita lo vamos a ver con un ejercicio práctico. Vamos a calcular el plazo. Entonces, como la tasa de interés está efectiva mensual, quiere decir que me va a cobrar el 2% cada mes. Entonces, yo tengo que calcular ese plazo en número de meses. Vamos a suponer que ese crédito lo voy a pagar en 5 años, lo cual equivale a 60 meses. ¿Listo? Ya tenemos la información básica que se requiere para construir la tabla de amortización. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el valor de la cuota, la cuota mensual. Porque en este caso estamos hablando de cuotas mensuales. Entonces, la cuota mensual se puede calcular con medio o por medio de la ayuda de las herramientas que trae Excel, que es parte del objetivo de este tutorial, aprender a utilizar Excel para el manejo de nuestras finanzas. Hay dos formas de calcular la fórmula. Ahora, una es esta, digitándola, se escribe igual, pago, la palabra pago, abro paréntesis, selecciono, aquí dice tasa, entonces vamos a seleccionar la casilla donde está la tasa de interés, punto y coma, dice nper, ahí quiere decir número de periodos, entonces, ¿cuántos meses son? 60, vamos y seleccionamos donde están digitadas la cantidad de meses, punto y coma, BA quiere decir valor actual, el valor actual siempre va a ser el valor del crédito que me están prestando, o sea, vamos a seleccionar la cantidad que nos están prestando, punto y coma, aquí, BF quiere decir valor futuro, esto no aplica para lo que vamos a aprender el día de hoy, punto y coma, entonces colocamos otro punto y coma, y finalmente nos pide el tipo, entonces, tipo es una selección, nos deja escoger el cero, si es una tasa de interés que me va a cobrar los intereses al final del periodo, o sea, es una tasa de interés efectiva mensual vencida. Si fuera una tasa de interés anticipada, colocaríamos el número 1 aquí, porque nos cobraría los intereses al comienzo del periodo, la mayoría de los créditos cobran los intereses al final del periodo, por lo tanto, colocaremos cero, o Excel también acepta que uno deje en blanco esa casilla. Cerramos paréntesis, y cuando yo le dé Enter, él me va a calcular el valor de la cuota mensual que yo debo pagar por este crédito, me lo va a arrojar negativo por la forma de operación de Excel, pero pues yo ya sé que es un dinero que debo cancelar en efectivo, y es un valor positivo, ¿listo? Pues ahí me dice, son 287,679 pesos con 66 centavos, el valor de la cuota mensual que yo tengo que cancelar por un crédito de 10 millones de pesos, que voy a pagar en 5 años, o sea 60 meses, a una tasa de interés efectiva mensual del 2%, ¿ok? Ahora vamos a proceder a construir la tabla de amortización, que es el tema que les quiero enseñar el día de hoy. Entonces, la tabla de amortización, primero que todo vamos a colocar aquí el número del periodo o el mes, ¿listo? Entonces, está el mes 0, que es el momento donde me desembolsan el crédito, el mes 1, el mes 2, y pues esto yo lo puedo arrastrar, me pongo aquí en la esquina con la crucecita y arrastro hasta el número 60. ¿Listo? Aquí vamos a colocar el valor del capital o el saldo del capital, más bien, saldo del capital o el saldo del crédito. La palabra capital, cuando hablo capital, me refiero al valor del crédito. ¿Listo? Y vamos a colocar el valor de la cuota mensual. Vamos a colocar los intereses, el abono a capital. ¿Ok? Voy a organizar esto un poquito para que se vea mejor. Tenemos un enero, ¿listo? Entonces, aquí ya están los datos que yo necesito para construir mi tabla de amortización. Entonces, en el mes 0 va a ser el momento en el que me desembolsan el crédito, el primer día que me desembolsan el crédito. Entonces, ¿cuánto debo yo de capital? En ese momento, debo 10 millones, que fue lo que me prestaron. En el mes 0, pues no voy a pagar cuota aún, porque apenas me acaban de desembolsar. A mí me toca pagar la primera cuota un mes después de que me hayan entregado el dinero. Como todavía no se ha generado un periodo, pues tampoco hay intereses. Entonces, ahí también va un 0. Y pues no hay abono a capital en este periodo, en este primer periodo. ¿Ok? En el segundo mes, ¿qué ocurre? En el segundo mes, lo primero que va a ocurrir es que me van a generar unos intereses sobre ese capital que yo le adeudo al banco. Entonces, ¿cómo se calculan los intereses? Yo voy a coger el saldo del capital que traigo y lo multiplico por la tasa de interés, que es del 2%. ¿Ok? Voy a fijar esta columna, voy a fijar la celda del 2% para que cuando yo arrastre la fórmula, esto no se me mueva y me genere errores. Para que siempre tome el 2%. ¿Cómo se fija? Coloca uno un símbolo de pesos al lado derecho y al lado izquierdo de la parte de la letra que contiene la casilla. Entonces, el 2% está en la casilla B2, que es esto que dice acá, B2. Entonces, le pongo signo pesos acá, al lado y lado, para que la celda esté, para que esté fija y pues yo pueda arrastrar la fórmula. ¿Ok? Y ahora sí vamos a arrastrar la fórmula hasta el mes número 60. ¿Ok? Si yo le doy F2 aquí, para mostrar cómo opera, entonces quiere decir que en este mes va a operar sobre el nuevo saldo capital, que todavía no lo sabemos, por el mismo 2%. En el siguiente mes va a tomar el saldo del capital del mes 2, por la misma tasa de interés. ¿Ok? No se me movió. Entonces, lo único que se movió, lo único que ha cambiado, es el mes sobre el que voy a operar. ¿Listo? Ahora, la cuota mensual, yo ya la había calculado, yo ya sé cuánto es mi cuota mensual. 287,679. Este sistema que les estoy enseñando hoy, es un sistema de cuota mensual, de cuota fija. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los meses, durante toda la vida del crédito, siempre vamos a cancelar el mismo valor. Es solo uno de los muchos sistemas, o de varios sistemas, que existen para amortizar un crédito. ¿Listo? Este es uno de los más sencillos. Entonces, la cuota mensual es igual a 200, bueno, la podemos traer formulada, pero como aquí está negativo, aquí no la podemos traer negativa, ¿no? Debemos traerla en valor positivo, entonces le decimos igual el valor de la cuota, y pues para que se vuelva positivo, lo multiplicamos por menos 1. Bueno, listo, que nos va a dar el mismo valor, pero positivo, por, abro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, enter. Entonces me trajo el mismo valor, pero ya positivo, con el que sí puedo operar. Y pues yo voy a hacer que, como es igual todos los meses, entonces digo que es igual a la anterior. Y pues siempre voy a pagar 287,000 pesos, hasta el último día, hasta el último mes, o sea, hasta el mes 60, siempre voy a pagar 287,000 pesos. Ahora, yo pago una cuota de 287,679.66, pero resulta que solo una parte se va a abonar a capital, ¿por qué? Porque tengo que pagar primero los intereses. Entonces, ¿cuánto voy a abonar a capital? Pues, de 287,679 pesos, con 66 centavos, voy a restar los 200,000 pesos que me generó intereses en este mes. Luego, para el primer mes, estoy haciendo un abono a capital de 87,000 pesos. Entonces, mi nuevo saldo de capital, o el saldo de capital en el mes 1, después de haber cancelado la cuota, va a ser igual al capital que debía el mes anterior, o sea, en el mes 0, menos el abono a capital que realicé en este mes. Luego, una vez que ustedes cancelen esta cuota de 287,000 pesos, ya no van a deber 10 millones, sino 9,912,320. ¿Listo? En el siguiente mes, entonces, como ya tenemos formulados los intereses, entonces, ya calculó los intereses, tomando como base el nuevo saldo por el mismo 2%. La tasa de interés no va a cambiar. Durante los 60 meses va a ser la misma tasa de interés que me prometieron el primer día cuando me desembolsaron el crédito. ¿Ok? En este sistema, puede haber otros sistemas donde la tasa de interés sea variable, hay subsidios, hay muchas cosas que pueden hacer que esto cambie, pero en este caso, la tasa de interés va a ser siempre la misma, el 2% sobre el saldo del capital. Ahora, como debo menos capital, pues los intereses que voy a cancelar son menores. Ya no pago 200,000 de intereses, sino 198,246. Y aquí va a suceder lo mismo. Entonces, igual, una cuota de 287,679,66, de los cuales 198,246 pesos fueron abono o fueron intereses luego a capital. Ahora estoy abonando 89,433 pesos. El saldo de capital en ese segundo mes, después de cancelar la cuota, va a ser de igual. El saldo de capital del mes anterior, menos el abono a capital que estoy realizando en el mismo mes. ¿Ok? Cada vez que yo calculo un nuevo capital, él me calcula unos nuevos intereses. Porque, pues como ya les había mostrado, esto está ya previamente formulado. ¿Ok? La única fórmula que no hemos arrastrado al momento es las de abono a capital en los siguientes meses y las de saldo a capital. Pero, pues son muy sencillas. La abono a capital siempre va a ser el valor de la cuota mensual menos los intereses. Valor de la cuota mensual menos los intereses. Vamos a copiar esta misma fórmula o arrastrarla. Esto también lo podemos hacer así como, control-C, copiar. Seleccionamos todas las casillas donde la queremos pegar y le decimos control-B. ¿Qué quiere decir? Pegar. ¿Ok? ¿Por qué no está calculando aquí los intereses? Porque no hay un capital sobre el que calcular. Necesitamos también copiar esa fórmula. Entonces, esta fórmula siempre va a ser lo mismo. El mes anterior, la celda de arriba, menos el abono a capital que estoy realizando en este mes. Y, de la misma manera, vamos a copiar la fórmula o arrastrarla. Ahora, nos ponemos en crucecita, mantenemos el clic sostenido y la arrastramos hasta el mes 60. Esto es exactamente lo mismo que decir copiar y pegar. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta aquí en el mes 60, el saldo de capital es cero. ¿Por qué? Porque ya hemos pagado todo el crédito. Entonces, si quisiéramos saber, por ejemplo, estamos en el mes 12. ¿Cuánto es mi saldo de capital? Entonces, vamos a seleccionar. En el mes 12, yo voy a pagar la cuota de 287 mil pesos, la misma cuota de todos los meses, de los cuales 178 mil 661 pesos van a corresponder a intereses, 109 mil pesos van a corresponder a abono a capital, y el saldo en el mes 12 de la deuda va a ser de 8 millones 824 mil pesos. Vamos a comprobar una cosa para que ustedes se den cuenta cómo operan los créditos. Si quisiéramos totalizar acá, totalizar o total. ¿Cuánto es el total de intereses? Solamente de intereses que cancelamos por ese crédito. Entonces, voy a sumar la casilla de los intereses con una autosuma. Ya el tomo desde el primer mes hasta el último. Entonces, por ese crédito estaremos pagando 7 millones 260 mil 779 pesos de intereses. Si sumamos el capital, tiene que darnos exactamente los 10 millones, ¿ok? Vamos a comprobar si es cierto. Entonces, le decimos autosuma, enter, ahí están los 10 millones de pesos. Entonces, si ustedes toman un crédito de 10 millones, vamos a saber que vamos a pagar en 5 años al 2%, 7 millones 260 mil de intereses. Ahora, si sumamos el valor cancelado, o sea, todas las cuotas, igual nos va a dar los 17 millones 260 mil, que es la suma de estas dos. Vean, 10 más 7,260 igual a 17,260. ¿Listo? Esto es lo mismo que decir, 287 mil 679 por las 60 cuotas. Ahí están los 17 millones. Entonces, esto es una clara muestra de cuánto una pequeña tasa de interés del 2% hace que en tan solo 5 años 10 millones se conviertan en 17 millones, casi el doble. Esto es una razón por la que no acostumbro a recomendar los créditos. O sea, completamente en desacuerdo con los créditos porque definitivamente nos hace que paguemos las cosas al doble y depende de las tasas de interés, incluso al triple o muchas más veces las cosas que compramos. ¿Listo? Entonces, por ahora espero que les haya gustado este tutorial. Vamos a continuar, los voy a continuar haciendo. Espero que les gusten. Se reciben los comentarios, los likes. Compártanlo en las redes sociales, donde quiera, con sus amigos. Pongan las preguntas. No sé, todo lo que sirva para que cada vez seamos mejores es muy bienvenido. Muchas gracias.